Saludos amigos y bienvenidos a la reseña de Castlevania. Por fin, después de tanto tiempo me toca reseñar uno de mis juegos favoritos en el Nintendo, en el NES. Y realmente me di cuenta de algo interesante. Castlevania funciona, tiene muy pocos aspectos negativos y para ser un juego de la época del NES es realmente sólido. Al principio creí que era un poco lento, pero analizándolo mejor es tan rápido o incluso más rápido que otros juegos de la época. Es admirable como ha envejecido muy bien, después de 31 años. Sigue siendo tan disfrutable, o tal vez incluso más disfrutable, que en aquella época. Castlevania. Este legendario título surgió entre los primeros títulos para el NES, originalmente liberado en 1986 por Konami para el Famicom Disk System. Consiste en abrirte camino dentro del castillo demoníaco llamado Drácula. De ahí su nombre en japonés, Akumayu Drácula. Dentro de este castillo enfrentarás a una colección de monstruos de la mitología y de las famosas novelas de terror como Medusa, Frankenstein, los hombres pulga, momias, dragones y toda clase de criaturas de la obscuridad. Estarás en control de Simon Belmont, quien está destinado a enfrentar al señor de la obscuridad en persona, Drácula. Utilizando el poderoso látigo Vampire Killer, Simon se aventura a confrontar a todo lo que se interponga en su camino para liberar al mundo de Drácula y sus fuerzas demoníacas. El látigo será tu arma principal. Te otorga un rango de ataque que es una mecánica de ataque y defensa a la vez. Te permite guardar tu distancia para evadir los ataques con mayor facilidad. Destruir los candelabros es vital para obtener mejoras para tu látigo, que lo harán más poderoso y le darán mayor rango de ataque. De esta forma también podrás obtener subarmas y munición para poder usarlas. Solamente puedes portar una subarma a la vez. Si tomas otra, perderás la anterior. Al utilizarlas consumirás corazones, así que la munición no es infinita, por lo que debes utilizarlas con cuidado. Cada una tiene ventajas y desventajas que con prueba y error deberás aprender a explotar para superar los obstáculos y criaturas del castillo. Traer la subarma adecuada es la clave de la supervivencia en Castlevania. Por ejemplo, el hacha hace gran daño y te permite atacar a enemigos que se encuentran arriba de tu personaje. El agua bendita solo la puedes arrojar al frente de tu personaje, pero hará múltiples contactos y frenará a los enemigos. La cruz funcionará como un boomerang y también puede hacer múltiples contactos. El cuchillo es realmente inútil y el reloj detiene el tiempo, aunque hay enemigos inmunes a su efecto. Los controles son sumamente sólidos. Tus saltos son precisos y rápidamente tendrás una sensación de precisión. Los saltos no son muy difíciles, aunque debes moverte con mucho cuidado ya que los enemigos pueden resultar mucho más desafiantes que las plataformas en sí. Los patrones erráticos de varios enemigos pueden tomarte por sorpresa. Deberás planear tu estrategia en base a prueba y error, ya que esta será la única manera de prever los peligros y estar preparado para lo que viene. El avance es lento y debe ser sumamente cauteloso ya que al recibir daño saldrás volando hacia atrás, lo cual te puede hacer caer en un agujero o dejarte expuesto a otro ataque. Una característica muy particular de este juego es la inclusión del comando de presionar arriba o abajo en el pad direccional para subir o bajar una escalera. Esto te deja en una situación bastante peligrosa. Mientras estás en una escalera no podrás saltar. Debes llegar al otro extremo de la escalera para poder salir de este estado. Esto añade un nivel totalmente nuevo de estrategia al juego. Aún puedes atacar y utilizar tus subarmas mientras estás en la escalera, así que puedes aprovecharlas y usar esta curiosa mecánica a tu favor. Una parte que es memorable en Castelvania y que hasta la fecha es un sello de la franquicia es la ambientación. La monumental arquitectura, gigantescas estructuras góticas, estatuas, retablos decorativos, pinturas y locaciones misteriosas representadas vagamente en pixeles van perfectamente de la mano con las vivaces melodías de 8 bits que te hacen sentir en una auténtica aventura épica entre las criaturas de la oscuridad. Esto te ayuda a soportar la frustración, que puede traer la ligeramente elevada dificultad del juego, aunque no es imposible. Algunos escenarios tomarán muchos intentos. Hablando de muchos intentos, ¡eso está bien! Ya que es agradable revisitar el juego una y otra vez. Tu aventura te llevará desde la entrada al castillo, pasando por el gigantesco salón principal, un pasaje subterráneo, la pared exterior hasta la capilla, continuando por los jardines y luego las cavernas debajo del castillo. Es realmente emocionante cada una de las secciones, ya que son claramente distinguibles y cuentan con su propio tema musical. Cada que entres a una sección nueva te mostrarán esta genial escena con el mapa del castillo que le da una sensación de viaje místico al juego. Tan místico que incluso podrás encontrar un pollo rostizado al romper algún bloque. Esto te hará recuperar algo de tu energía, aunque la verdad yo no me comería un pollo rostizado que salió de romper un bloque de la pared. En cada escenario te enfrentarás a una cuenta regresiva, que no es muy intrusiva en el gameplay, aunque sí te recompensará con puntos de acuerdo a cuánto tiempo queda disponible en dicha cuenta, tu energía restante y corazones recolectados. En general, nunca he sentido presión porque la cuenta se termina. El juego es generoso con el tiempo que otorga para completar los niveles, mientras que los jefes serán tu mayor problema, al obstaculizar tu avance abruptamente hasta que logres desarrollar una estrategia para derrotarlos. Eficientemente. Toma en cuenta que las sub-armas son clave para superar a los jefes, aunque hay quienes pueden completar el juego sin tomar las sub-armas. Nunca he entendido cómo lo logré. Castlevania ofrece emocionante juego de plataformas con desplazamiento lateral, controles sólidos, responsivos y una buena variedad de armamento. Ambientación gótica con variedad de criaturas míticas. Música llena de ritmo que se quedará en tu mente para toda la vida. Puedes tener problemas con... Avance a prueba y error. Requiere bastante práctica. Dificultad elevada. Las batallas contra los jefes son el mayor obstáculo. Te encontrarás tarareando la música inconscientemente. Te hará querer ver el resto de los juegos de la franquicia de Castlevania. A 30 años de su lanzamiento en América, Castlevania es un ícono de los videojuegos. Es un juego realmente sencillo, pero con gran contenido, bien planeado para brindar una experiencia emocionante y llena de reto, en la que harás equipo con Simon Belmont para superar el castillo y liberar a Transilvania del terrible Conde Drácula. Así termina esta reseña. Castlevania es de mis juegos favoritos y lo recomiendo ampliamente, aunque de verdad vas a necesitar practicar bastante para completarlo. Por cierto, no se pierdan todos los jueves nuestro noticiero en vivo, X09 NES, noticias y extras semanales con todo lo que sucede en el mundo de los videojuegos. Los veré en la próxima reseña. X09, fuera. X09, fuera. X09,